¿Quién se va a echar una partidita de rol? Sorpresa Nuestras primeras horas con Tiny Tina's Wonderlands no han dado las mismas sensaciones que podemos esperar de un Borderlands Combates genéticos contra multitud de enemigos que nos exigen movimiento y reposicionamiento Misiones que no aportan nada nuevo al género pero que consiguen sacarnos una sonrisa de vez en cuando Armas tan absurdas como divertidas Y una cantidad obscena de equipamiento con el que hacernos Más poderosos variar nuestras habilidades y modificar nuestro estilo de juego Como era de esperar el spin-off de Borderlands es muy parecido a Borderlands Y obviamente eso no tiene nada de malo La fórmula del juego de disparos y botín de Gearbox funciona como un tiro Y al menos para nosotros no está ni mucho menos agotada Pero además aquí se introducen mecánicas que dan una profundidad extra Y por supuesto una ambientación relativamente novedosa que no ha convencido Decimos relativamente novedosa porque el juego amplía y evoluciona la idea de estar de uno de los mejores DLC de la saga Tina Chiquitina asalta la mazmorra del dragón La caótica y alocada adolescente nos sumerge aquí en una partida de rol en un mundo de fantasía medieval Pero con un giro de tuerca como no podía ser de otra manera con esta GM Las armas de fuego de distintos elementos son tan comunes como la hacha, la espada y los conjuros Y los tragos, magos esqueléticos y otras criaturas mágicas con las que colaboraremos Y a las que nos enfrentaremos tienen personalidades y tramas tan graciosas como las que vemos en la serie principal Este tono lo hemos visto desde el mismo principio en la demo que hemos podido jugar Con varias misiones secundarias en Montebuche, un entorno helado de Mundo Asombro El universo de fantasía en el que tiene lugar la aventura Hemos liberado a los tragos de la opresión colaborando con el partido intergeneracional de tragos oprimidos O sea, sí, Tito Hemos ayudado a Claptrap a demostrar a su jefe que es un buen herrero robando equipamiento legendario Y hemos hecho una misión sin usar la violencia, bueno, más bien usándola poco Que nos ha llevado a extorsionar, sobornar e incluso ligar con magos pedantes y tragos Los comentarios constantes de Tina, Valentin y Frete también ayudan a la gracieta, claro Una de las ideas más interesantes de Wonderlands, aunque no la pudimos experimentar de primera mano Es su narrativa en tres niveles En un nivel superior está el mundo real, o sea, el mundo de Borderlands Donde Tina y compañía junto al jugador están jugando a la partida de rol Entre media está el tablero de juego, con nuestro avatar a modo de figura cabezona Y que movemos por ese mundo Y en el nivel inferior está el juego en sí mismo, el looter shooter en primera persona Y lo interesante es que lo que ocurre en un nivel afecta a los demás El ejemplo más claro son esas conversaciones entre Tina y compañía que se cuelan mientras hacemos misiones Pero por ejemplo también habrá entornos donde veremos un lago de refresco Porque a uno de los personajes se le ha caído en el tablero durante la partida El atractivo de Wonderlands está tanto en el peso de la gracieta Como en unas mecánicas de juego que conjugan genialmente Los disparos con la obtención de botín Y la optimización de estadísticas de juegos como Diablo El gameplay, es decir, la satisfacción que produce el disparo del arma Está heredado de Borderlands 3 Que mejoró considerablemente respecto a la anterior entrega En la demo no tardamos nada en conseguir Del luz de los enemigos o de las máquinas pendedoras Artilugio interesante y divertido Desde un subfusil que activaba un escudo de energía a la punta con la mira A una ametralladora que podíamos lanzar cual rayo de Zeus al recargar la munición Pasando por otro fusil que lanzábamos también para invocar una hirya que hacía daño constante al enemigo Las armas son muy locas, incluso más que en Borderlands Pero además de nueva arma, Wonderlands introduce dos elementos Los hechizos y la arma cuerpo a cuerpo Los hechizos funcionan como si se tratara de un tercer arma No se aprenden sino que se equipan Y son muy variados Rayos que caen sobre la cabeza del enemigo al que apuntamos Invocar meteoritos enormes Lanzar bolas de fuego Tirar dagas heladas Son una herramienta más en nuestro disparatado arsenal Respecto a las hachas, espadas, dagas y compañía Su uso no es constante Sino que vienen bien para quitarnos enemigos de encima cuando estamos rodeados Aunque esto que decimos depende del equipamiento que llevemos y sobre todo de la clase que estamos utilizando Jugar a la demo primero con la sepulcronato y después con el puñalomante Si, los nombres son muy raros Fue una experiencia bastante distinta La primera ya venía con los puntos de habilidad asignados y se trataba de una maga oscura que nos permitía jugar con sus puntos de salud para realizar una poderosa magia en área o para obtener invulnerabilidad momentáneamente Además, estaba acompañada de su semiliche Una mascota que no se callaba ni debajo del agua y que lanzaba hechizos por su cuenta a los enemigos Si con la sepulcronato buscábamos siempre la distancia Con el puñalomante, al menos tal y como lo personalizamos Era justo lo contrario Al potenciar los golpes críticos en el cuerpo a cuerpo Intentábamos comenzar la batalla con estocada e invocar su demoledor cuchillo giratorio mágico Siempre que varios enemigos se arremolinaban en un mismo punto Toda esta lluvia de balas, de hechizos, de poderes especiales y de enemigos variados y alocados Luce en pantalla también como borderland 3 Pero la acción, si cabe, es aún más caótica y espectacular Y el sonido destaca tanto por sus efectos como por un doblaje que en español es genial Pero que en su versión original es una auténtica delicia Aquí hay grandes actores de Brooklyn Nine-Nine, de Mythic Quest, de Voyager Horseman y otras grandes series y películas Sin ofrecer nada revolucionario, Tiny Tina's Wonderlands nos ha parecido en esta primera aproximación Un título divertidísimo, con mecánicas que ya se ha demostrado que son capaces de atraparnos durante decenas y cientos de horas En solitario o con amigos, con un sentido del humor genial Y con una premisa en su construcción de mundo muy interesante y muy graciosa Tenemos muchas ganas de continuar explorando Mundo Asombro cuando se estrene el próximo 25 de marzo Para prácticamente todas las plataformas, excepto Switch Pero está por ver si conseguirá destacar en un principio de 2022 En el que nuestras carteras están desoladas y nuestros calendarios hasta los topes ¿Qué es tu culpa por intentarlo?